¿Qué tal chavales? Ya sabemos las rebajas que se vienen desde el 18 hasta el 25 de julio, y la verdad es que hay algunas que están bastante chulas, así que vamos a verlas. Tenemos a Nunu y a Bejilump, Amy Eldinger, Echo, Fightlight, Seri, Rosa Marchita, Yone, que me lo pedéis mucho, pues aquí tenéis una rebaja de Florecer Espiritual, Jarvan IV, Fiesta en la Piscina, Urgot, Solo ante el Peligro, Malzahar, Jefe de Batalla, Shaya, Atartecer Cósmico, Fid, Super Galáctico, Miss Fortune de Recreativa, Irelia, Hoja Gélida, Nunu y William Grange, Lux Comando, Sion Leñador, y después de campeones tenemos a Yumi, Sherat, Orianna, Miss Fortune y Urgot. Creo que es una oportunidad perfecta para comprar la skin de Seri, que salió hace no mucho, y también la de Yone Florecer Espiritual, que además tiene cromas. Y nada más gente, nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!